Buscamos a alguien muy débil para luchar vencidas contra esta mariposa y llegamos a la conclusión que tú eres el más débil. ¡Cierra la puerta! El campamento de Laslo es de esas caricaturas que piensas que no tienen sentido ni historia, pero bastante interesante ver que sí tenía de dónde sacar y mucho. Siempre me ha gustado respetar los nombres originales, pero esta vez haremos una excepción y usaremos los de español latino, ya que son muy distintos. Y todo se centra por supuesto en el campamento y sus alrededores. El evento más antiguo de la zona fue en época de guerra. Hace 100 años ocurre la batalla de la montaña Pimpleback. Cuenta la leyenda que el general Sherman se quedó sin aliados. Peleó contra un ejército entero para defender el único amigo que le quedaba. Fue llamado el Hombre de Hierro. Oí que su abuelo luchó con mucho coraje. Ah, así es. Ah, y que fue también muy audaz. Sí, escuchaste bien. Y que perdió. ¿Qué? Años después se descubriría que Sherman no era ningún héroe. En realidad solo utilizaba a sus amigos, era un tirano con sus allegados y sus propios subalternos acabaron traicionándolo. Ganan la guerra gracias a que lo sacan del equipo. Años después, el Gran Frijol funda a los niños exploradores. Espera un momento, ese era mi primito. Él pasó el tiempo en las montañas asustando campistas y yo fundé a los niños exploradores. El Gran Frijol fue también un scout y su primer campamento fue el Campamento Riñón. En su pañoleta escribe su experiencia personal, en donde decía que aquel tiempo de pertenecer al Campamento Riñón fue lo mejor de su vida. Esta pañoleta será heredada al Aslo algún día, y este se irá convirtiendo en un campista bastante destacado e inspirado por esa pañoleta. Hay algo escrito aquí en el interior de tu pañoleta, desde mi corazón, Campamento Riñón, donde el mejor verano de mi vida pasó. Donde reí y jugué mientras mis padres veían a su niño madurar y crecer para ser mejor. Pese a que escribió esto en una pañoleta, con los años el Gran Frijol comenzó a avergonzarse de este campamento, porque cada vez era más malo. Falta de mantenimiento y de buena dirección, y esto tiene sentido, mucho sentido. Además abrieron otros campamentos, mucho mejores. Hay incluso un Supremo Explorador del Cielo a quien le piden cosas complejas como eliminar mala suerte. El Gran Frijol heredó el puesto de líder para los campamentos. Fue pasando de generación en generación hasta que el abuelo de Lumpus, al parecer, mató a uno de los descendientes en turno y se lo quedó. De ahí el puesto fue heredado al padre de Lumpus. Esta es la época más oscura del Campamento Riñón. A partir de que el abuelo de Lumpus envenena a su líder y se queda a su cargo, es que acaba decayéndose todo. Por eso decía que tenía sentido el que el Campamento Riñón se hiciera tan malo. Por poner un ejemplo, otros campamentos tienen establos. El Campamento Riñón es de bajos recursos y pues no lo tiene. Solían ir a pueblos cercanos, pero ya no porque todo acaba en catástrofe. No tienen lanchas para el lago, solamente unos kayaks sin mantenimiento. Ni siquiera se puede pescar. Pero no es que sean de bajos recursos, es que la familia de Lumpus siempre fue corrupta. Y desviaban ese recurso. La infancia de Lumpus fue un tanto difícil. La herencia psíquica de su familia es ver a la vida con odio. Y pues él acabaría pensando igual que sus ancestros. En el quinto cumpleaños de Lumpus, sus padres le regalaron un cometa con su nombre. En realidad solamente le dieron una hoja de papel donde dice que es su cometa, pero nada oficial. O sea, no le regalaron nada pues. Le puse un nombre a un cometa igual que el tuyo. Yo lo que quería era una bicicleta. Tendrás un cometa y te va a gustar. Lumpus no ha festejado su cumpleaños en 15 años. Años después intentará ver el cometa siempre que pase, pero se le dificultará muchísimo. Y ni siquiera podrá verlo, aunque sí era un verdadero cometa. Creciendo pues a Lumpus lo inscribieron en el campamento riñón. El líder era su padre. Entonces podríamos decir que no fue una estancia tan agradable. Desde que llegó Lumpus ha escrito un libro de por qué odia el campamento riñón. Recopilando varios tomos. He estado escribiendo este libro desde que llegué a este campamento. Capítulo 1 Piojos, conjuntivitis y llanto. Los exploradores llegaron. Mi cabaña, montón de madera. Un par de alfombras. La enmohecida tumba donde descansa mi cansada cabeza. Capítulo 72 Lumpus nunca llegó a ser un campista destacado, pero había un compañero que sí. Y era conocido como Super Babosa. Era banano en aquellos tiempos. Le gustaba el deporte extremo y en una ocasión intenta saltar desde un desfiladero, pero falla. Desde ahí Super Babosa se retira. Lo que pasó es que Lumpus intervino para que no lograra su truco y se accidentara. También el chef era compañero de ellos y tenía problemas temperamentales. También los hermanos de Edward eran campistas. Lumpus siempre quiso pertenecer a la gran legumbre, que son campistas pero de alto nivel. Pero como Lumpus nunca pudo destacar, jamás logró ser un campista señor. Ni siquiera suficiente para ser líder de un campamento. No me gané las insignias. Las ordené de una tienda. Quería impresionar a los otros campistas. Bueno, no eres el único. ¿Cómo crees que conseguí el trabajo? Así que en lugar de heredar el puesto de su padre, éste acaba siendo tomado por otro sujeto. Y repitiendo la historia de su abuelo, Lumpus consigue deshacerse de él. Al parecer a Lumpus lo estaba buscando en el manicomio y logra disfrazarse de su rival. Así que en lugar de llevárselo a él, se llevan al otro. Es un impostor. Es falso. Y lo peor es que él no es el profesor de campamento. Sí, ¿y luego qué? Así es como se queda a cargo del campamento riñón. Como nadie se dio cuenta y todos pensaron que naturalmente Lumpus sería el siguiente, pues es hijo del líder anterior. Pues no pasó nada y Lumpus se quedó ahí. Además, su jefe directo, el comandante Huha, está más enfocado en tener a su hija consentida que él atender el campamento. Su hija Spatsy. Una integrante que en el futuro se enamorará de Laszlo. Como líder, Lumpus llenó a los muchachos de terror y se hacía el importante. Más tarde, Lumpus contrataba a Nano. Bueno, Banano solamente le pidió que dentro de 5 años le diera 3 días libres en agosto para ir a una convención de caracoles, pero se le va a olvidar. ¿Cuándo pueden pensar? Pero necesitaré 3 días libres en agosto dentro de 5 años. Bueno, normalmente sería incumplimiento de contrato, pero para un hombre, quiero decir caracol, con sus credenciales, está bien. Gracias, señor. Desde que Banano llegó ahí, le hace de todo a Lumpus. Y como Banano está oprimido por no haber logrado su truco hace años, pues por eso no hizo nada más. Quizá Banano pudo haber sido un campista de la legumbre. Hoy día, Lumpus dice que unos árboles de moras migrantes son su familia. No sé por qué, quizá es un modo de evitar hablar de su pasado. Mi familia. Mi familia. Oigan, ¿Florida? Van a necesitar un bote. Al presente de la serie, Lumpus tendrá como 28 o 29 años, aunque parecerá como de 50, y todo cambiará con la llegada de Laszlo. Entra una nueva generación de campistas jóvenes y como siempre, Banano los recoge a la ciudad en el camioncito. De primeras va por Raj y por Rino, quienes para empezar no querían ir al campamento, pero parece que sus padres los obligaron. Cuando llegaron al campamento, fueron atemorizados por Edward, quien en ese momento parecía ser el líder de los campistas. Como un Lumpus no se llevó bien con los dos nuevos, les asigna la peor cabaña de todas, una que supuestamente tenía ratas. La cabaña jalea. En ese momento llega Lazo, y acaba de sacar de quicio a Lumpus, porque le dice que la vida es una aventura, y se pone a bailar, y Lumpus quiere hacerles ver su suerte. ¿Que no se trata de eso, de ser uno con la naturaleza? Oye cabeza de melón, no comiences a llenar la cabeza de todos con nuevas y raras ideas. Voy a estarte vigilando. Ya desde entonces en el campamento sucedía algo muy extraño, y es que de repente caen balones disparados del cielo y no saben de dónde vienen. Esto se explicaría capítulos más adelante, se trataba de una fábrica de balones que estaba descompuesta. Pero bueno, realmente la cabaña jalea era la peor de todas, ni siquiera tenía ventanas. Pero como Lazo siempre ve el vaso medio lleno, empezaron a repararla, incluso hasta le pusieron lucecitas. Al principio esto entraba en conflicto con Raj, ya que este quería mantener un perfil muy bajo, y a Lazo en cambio solo le importaba divertirse sin importar lo que dijeran de él. A partir de ese momento, Lazo comienza a hacer cosas muy divertidas que perjudican a Lumpus. Los chicos dejan de tenerle terror, y ahora lo ven como un viejo rabo verde. Y pues lo es, además de desbancar el liderazgo de Edward. Por hacer todo esto, Lazo y sus compañeros estuvieron a punto de ser expulsados del campamento. Edward quiere asegurarse de que así sea. En ese momento Lazo ayuda a un oso que tenía una bellota atorada en la nariz. Desde entonces el oso no para de seguirlo. Lumpus quiere expulsar a Lazo, pero cuando va a amedrentarlo, se encuentra con el oso que lo quiere atacar por querer lastimar a Lazo. Como todo el mundo estaba espantado con el oso, Lazo decide llevárselo de regreso al bosque. Pero como no regresó en toda la noche, todos creen que Lazo fue comido por el oso. El campista Lazo fue devorado por un oso y sin piedad, señor. ¿Un campista devorado? ¿No es una mancha, cierto? Tengo un expediente sin manchas. Como un campista fue devorado por un oso, el único responsable es Lumpus. Lo mejor que le puede pasar a Lumpus es que aparezca Lazo, aunque en principio no pensaba de esta manera. Para aprovecharse de esta situación, Edward les dice que Lazo fue devorado por el oso y que luego él mismo derrotó al oso. Tienes razón, el oso que trajo Lazo al campamento era café. Pero Edward dice que un oso negro se comió a Lazo. Edward, mentiroso. Tienes razón, Rino, es un mentiroso, nunca vio nada. Ragh y Rino deciden ir a buscar a Lazo al bosque. Llegan hasta un pueblo lejano y ahí se encuentran con Lazo que ahora es mesero en un restaurante. Lazo les cuenta que en realidad el oso se había ido voluntariamente del campamento. Ella no quiere regresar al campamento, pero sus compañeros le piden que regrese. Mientras tanto en el campamento ha vuelto a atacar el oso y es que se le atoraron ahora dos bellotas en la nariz. Ahí se ve que Edward en realidad es un cobarde y que mintió. Lazo llega a tiempo al campamento para quitarle las bellotas de la nariz al oso y luego se despide de él. Con esto, Lazo acaba quedándose y se instaura un nuevo orden en el campamento. Uno en el que Lumpus ya no es más un tirano, sino un campista poco brillante. En un viejo lesbiano que come piedras. Y en el que Edward no puede manipular más a sus compañeros. O bueno, no tanto como antes. Lazo obtiene su pañoleta y se da cuenta de lo que tiene escrito y así decide quedarse. ¡Ay, Lazo! ¡Hay algo escrito aquí en el interior de tu pañoleta! Ah, sí. Ya estaba ahí cuando me la entregaron. Al poco tiempo llegaron al campamento a hacer una inspección, pero por culpa de Lazo perdieron privilegios. Cosas como calzones limpios o al menos eso es lo que dicen. Esto es muy serio. ¿Recuerdan lo que pasó la última vez que fallamos en la inspección? ¡Sí! ¡Nos quitaron la ración de ropa interior limpia! Mientras Lazo está en el campamento, sus padres le envían muchos regalos desde Brasil. Así que podría decirse que Lazo viene de Brasil. He estado guardando unos malvaviscos cubiertos que mis padres me enviaron desde Brasil. Lazo no es un campista normal, pero eso es precisamente lo que le impide aterrarse con Lumpus o ser manipulado por Edward. De hecho, Lazo es un obsesivo compulsivo y le gusta tener todo limpio o adornado, además de ser desinteresado y caritativo. Lazo le teme a los payasos debido a un trauma de la infancia. Él cumplió 4 años y fue al circo y ahí el payaso le habló pero se le cayó la nariz y quedó aterrado. Y entonces, al fin llegamos al presente de la caricatura. Tiene más pasado que muchas caricaturas. En sus primeros días, Lazo se metió a dar un chapuzón a la go. Y cuando salió tenía pegado en la cabeza una sanguijuela, que estaría chupando su sangre y cerebro. Como la enfermera, que a veces dicen que es enfermero y luego dicen que es enfermera. Le dijo que no había problema, entonces Lazo la bautiza como Lamar. Esta irá creciendo cada vez más. Lumpus le manda a hacer un uniforme, porque ya es como si fuera otro integrante del campamento de lo grande que está, hasta que se deshace de él. Por otro lado, el campamento ardilla y el suyo se pelean por el charco del lodo. Al mismo tiempo que Lumpus quiere ligar con la señorita Jane, quien dirige el campamento ardilla. Pero es demasiado ingenua y entiende que quería que hicieran un evento juntos, pero no una cita. Señorita Candor, quisiera preguntarle si podría considerar acompañarme a un día de campo. ¿Día de campo? Ay, profesor Lumpus. ¡Qué maravillosa idea! ¿Oyeron eso, ardillas? El profesor Lumpus quiere llevar a los exploradores a un día de campo con las ardillas. Laszlo aprovecha la reunión para luchar por el charco de lodo, pero pierde la competencia porque Patsy, quien está enamorada de él, lo pone nervioso. Al final el charco de lodo está seco y ahora se pelean por un árbol. El chiste es pelearse por cualquier cosa. De pronto una inspección al campamento. La vez anterior Laszlo arruinó la inspección, pero como son campistas por lo menos tienen que saber encender fuego sin utilizar un encendedor. Como un campista real, pero nadie sabe. Solamente Laszlo sabe, y ahora que querían alejarlo se dan cuenta que en realidad necesitan que esté para la inspección. Hazlo otra vez, Laszlo. Sí, hazlo otra vez. Está bien, está bien, relájense. Y... ¡Vuala! ¡Fuego! Al Laszlo lo engañan enviándolo por un tesoro justamente para alejarlo. Se trata de una roca, pero ahora tienen que hacer que vuelva. Él y los dos de siempre encuentran un club turístico. Unos manantiales, aunque Laszlo cree que se trata de una tribu prehistórica. Ahí los confunden con tres príncipes que son clientes distinguidos. Laszlo le pide a los del club que le busquen la roca para lo que venía. Laszlo regresa al campamento con esta roca y es felicitado por el comandante Juha. Sacan buena calificación en el campamento por fin. En el lago los peces no pican con caña. Hay que atraparlos con red. Pero como Lumpus está loco, de todos modos lo hace con caña. Pero Laszlo y compañía lo arruinan todo porque se roban el bote de Lumpus para jugar. Lumpus les dice que le pueden ayudar no ayudándole. Entonces le sale el monstruo del lago. Pero como él les había dicho que lo ayudarían no ayudando, pues entonces no hace nada. Intentando enseñarle algo a los campistas, Lumpus les pregunta qué harían en caso de necesitar primeros auxilios. Pero es inútil. Y Lumpus no tiene nada que enseñar. Pero al mismo tiempo que esto sucede, las chicas del campamento Ardilla escuchan que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Creen que se trata de algo literal y apuestan a ver si Laszlo es un alien. Al espiarlo se dan cuenta de que Laszlo y sus amigos están electrificados. Pero eso es porque han estado jugando con la fricción de unas pantuflas contra la alfombra. A consecuencia, Patsy está llorando porque no puede creer que su Laszlo sea un alien. Laszlo se da cuenta y les hace creer que sí son aliens de verdad. Y que no se van a comer su cerebro a cambio de unos cuantos kilos de helado. Al estar enamorado Lumpus de Jane, a Laszlo se le ocurre hacer un baile con las niñas del campamento Ardilla. Para así poder emparejar a Jane con Lumpus. Pero no va a funcionar. Perfecto, ¿cómo se siente? Creo que me voy a enfermar. Después como Lumpus acabó fracasando, se pone a ver la tele. Y ve en un programa que según se dice que uno de cada 14 exploradores sale genio. Esto motiva a Lumpus a descubrir a un genio en el campamento. Para poder así salir de ahí siendo rico y famoso. Y para descubrirlo pone a los chicos a hacer varias actividades a contrarreloj. Al parecer Rino es el genio. Y Lumpus habla al programa de exploradores de la TV para que le hagan audición. Y así alcanzar fama y fortuna. Rino lo único que hace es echarse un gran eructo. Y así ya no alcanza la fama en la televisión. De pronto, Eduard hace un club en contra de Laszlo. Sería un club anti Laszlo. Dentro del club hace que los demás chicos digan por qué odian a Laszlo. Pero en realidad nadie lo odia. Al contrario. Así que no le sale. Es hora de atender la razón por la que estamos aquí. Para hablar de lo mucho que despreciamos a Laszlo. Bienvenidos al club anti Laszlo. Después Laszlo se encuentra con una serpiente y le pone por nombre Serpy. Patsy le dice que es una experta en serpientes pero se les pierde. Patsy aprovecha la oscuridad de buscar la serpiente para insinuarse a Laszlo. No es romántico aquí Laszlo. Ah, creí que íbamos a buscar a Serpy. Ah, oh, sí, lo haremos. Pero ¿cómo vamos a ver a Serpy en la oscuridad? Creo que debía encender la luz busca serpientes. Todos en el campamento le temen demasiado a Serpy y se trepan a un árbol. Al final Laszlo y Patsy deciden dejar a Serpy en libertad. Un pasatiempo de banano es leer revistas de carros de carreras. Él quisiera ser piloto de esos carros. Todos salen del campamento riñón para ir a comprar piezas de carros para hacer un go-kart. Laszlo y sus amigos le piden dinero a banano para disque comprar más piezas pero se lo gastan en un carrito para niños. Banano se desilusiona porque Laszlo no compra nada pero Laszlo y sus amigos inventan su go-kart utilizando una cama con ruedas. Invitan a banano a que lo conduzca y de combustible traen refresco. Están a punto de ganar pero se quedan sin combustible. Les gana Eduard pero les dan un trofeo por haber sido los de en medio en llegar y Eduard se enoja porque el trofeo de él es más chico que el de Laszlo. Después de 5 años de servir al campamento riñón se llega a la convención de caracoles. Banano le dice a Lumpus que si recuerda su acuerdo que tuvieron hace 5 años pero Lumpus le dice que no y que no puede irse del campamento. Entonces Banano está triste y como no lo dejan ir se vuelve loco y hace un desastre en la cabaña de Lumpus. En fin Lumpus dice que no lo quería dejar ir porque a él le gusta estar con Banano y deciden ir juntos a la convención de caracoles. En realidad es por envidioso. En el comedor del campamento riñón los lunes suelen darles de comer hot dogs de salchicha de tofu. Y como no les gusta pues no suelen comerse los hot dogs. Jugando Laszlo hace que caigan todas las salchichas de tofu sobre Lumpus y Lumpus lo castiga poniéndolo a hacer salchichas de tofu. Laszlo hace una receta de salchichas que sus padres solían hacer y es todo un éxito hasta para Eduard. A quien también le gustan. Resulta que ahora todos los lunes quieren hot dogs de Laszlo y eso ya se le hace pesado para él y para sus amigos. Al final dejan esto de los hot dogs y dicen que la amistad es mejor. Después todos se van a comer a un restaurante porque el chef está enfermo. Lumpus no tenía dinero para pagar. Laszlo y sus amigos se distraen y se quedan olvidados. Mientras los demás salen corriendo porque se fueron sin pagar. Ay aguarde por favor. Es la mamá de Rino. ¿Tenemos a un Rino aquí? Es que estaba tratando de decirle que dejamos a Rack, Rino y Laszlo en el vid de los leñadores. Banano le dice a Lumpus que si los padres de los chicos olvidados se dan cuenta se meterán en graves problemas y van en busca de ellos. Lumpus y Banano se tienen que disfrazar de chicas para ingresar al restaurante donde se quedaron Laszlo y sus amigos. Al abrir el baño del restaurante donde estaba Laszlo sale el agua que tenían ahí almacenada porque Laszlo y sus amigos abrieron todas las llaves para jugar. Y esto hace que se le quite el disfraz a Lumpus y lo descubren. Luego Banano es incitado a ir a Hawái por una agencia de viajes. Total que es a tiempo porque está cansado y por prescripción de la enfermera o enfermero. A veces le dicen de una forma a veces de otra pues necesita un descanso. El problema es que Lumpus no quiere que se vaya de vacaciones porque pues si se va Banano va a tener que trabajar. Le hace creer que lo llevará a Hawái pero nada más le da una vuelta a la manzana para llegar al fin y al cabo al campamento. Bueno verás estas son mis primeras vacaciones en Hawái y quisiera que fueran sumamente intensas. Hawái? No sé a dónde me voy a ir cuando el volcán explote. Voy a surfear. Ahí te ves. Relájate brother. Todos le siguen el juego a Banano y ahora todos dicen que están en la playa. Lumpus acaba contagiándose con esto y Banano disfrutando de todas formas de sus vacaciones. Ahora pues Lumpus pierde por accidente una insignia, la de ayudante. Tiene que ayudar a alguien para ganarse una nueva. De no hacerlo podría incluso perder su liderazgo en el campamento y quedarse Banano como el nuevo líder. Total que antes que ayudar y ganarse la insignia, Lumpus decide irse. Laszlo se ofrece a ayudarlo a ganarse la insignia, pero como es inútil entonces Laszlo le pide que le ayude a ser idiota. Algo que consiguen sin problemas, aunque Banano estuvo a punto de decirle la verdad al jefe. De pronto Laszlo se encuentra con una muñeca, que es de Edwards. Él no puede reconocer que juega con muñecas así que no puede quitársela a Laszlo. Queriéndola recuperar, todos se dan cuenta de que es suya, aunque lo niega, pero Laszlo le dice que no tiene nada de malo. Aún así, Edward quiere demostrar que no es suya destruyéndola. Él pensó que nadie le haría caso, pero es noticia que Edward volará a esa muñeca. Laszlo se da cuenta de que Edward no quiere destruir a su muñeca, así que decide impedir que la destruya. Su mejor amigo, Edward ama a Verónica y Verónica lo ama a él. Luego hace calor, mucho calor y nada de lluvia, hasta parece Monterrey. Bueno, ahorita ya, ¿no? Pero quién sabe cuánto dure. Laszlo ve caer un aire acondicionado del cielo. Según ellos, el señor de los cielos los ha bendecido así que ya están frescos. Edward se roba el aire acondicionado, luego Lumpus y al final Laszlo decide que el señor de los cielos está enojado por ser egoístas. Nadie quiere compartir el aire acondicionado. Lumpus arruina todo por querer tomarlo por la fuerza y este acaba siendo elevado por el aire. Allá se activa y cambia el clima de todo el campamento al mismo tiempo. Es final feliz para todos menos para Lumpus. De pronto escarbando se encuentran con lo que parece ser una cápsula del tiempo con recuerdos. Ahí se encuentran con que Banano era conocido como Super Babosa y hacía cosas muy arriesgadas y divertidas. Así que ahora todos los campistas quieren ser como él. Banano se entera en todo esto que en su último truco se accidentó por culpa de Lumpus, así que le pide una disculpa. Pero como Lumpus no iba a aceptar nada, pues Banano decide saltar por el desfiladero otra vez, pero obliga a Lumpus a asistir. Y pues sí, lo logran juntos aunque Lumpus está miado del miedo. Ahora ven que las chicas cuentan con un bote y ellos en cambio no tienen nada. Laszlo piensa en poner un negocio de frijoles para juntar dinero y conseguir el bote. No se les vende nada, pero hacen una torre de frijoles y atraen a mucha gente. El campeón de torre de frijoles le pide a Laszlo que no rompa su récord. A cambio le regalaría un submarino. Pero Laszlo no quiere y al final tampoco supera el récord. Después viene un comunicado de asamblea legumbre. Es el gran legumbre, el líder. Vendrá de visita al campamento. Lumpus cree que será elegido como el gran legumbre. Hay un saludo secreto de la asamblea y Laszlo se lo aprende. Para sacarse de encima a Laszlo, Lumpus le dice que inventó otro saludo, que es nada más dar la mano. Cuando llega a la asamblea, Lumpus no se sabe el saludo original y les dice que se inventó uno nuevo. Algo que les gusta y se salva de ser despedido de todas formas. Ahora Laszlo quiere ser mascota del campamento riñón. Como vio que quería hacer eso, entonces Edward también quiere y consigue quitarle el puesto. Tendrá que participar en una competencia. Será utilizado como desquite de un guerrero que lo atacará ferozmente. Laszlo lo rescata por ser un buen compañero. Pero pues todo esto es porque Edward es bien envidioso. Viene la ceremonia de insignias, pero como los campistas no hicieron nada este año, entonces le dirán la casi ceremonia de insignias. Pues parece que Edward se llevó todas las insignias. ¿Y qué importa? Sabes que este será un gran problema, porque Edward será promovido de campista a campista tomate. ¿Campista tomate? Resulta que Edward ha juntado verdaderas insignias, y esto significa que subirá de nivel a tomate. Pero es que Edward solamente compró las insignias por internet, pero como todos le creen, el comandante Juha decide llevárselo. Lumpus de alguna forma reconoce que él tampoco nunca logró sus insignias. No me gané las insignias, las ordené de una tienda. Bueno, no eres el único. ¿Cómo crees que conseguí el trabajo? Edward es puesto a prueba y las pasa casi todas, solo que al final se pone a llorar. Y según el comandante, un campista tomate no llora, entonces lo devuelve a campamento riñón. Juha está a punto de cerrar el campamento riñón, pero tienen una última oportunidad. Pueden hacer el examen anual de scouts. Acordaron hacer el examen anual de scouts para así poder probar que son un campamento digno del mundo scout. Creí que ponerse en forma sería divertido y el campamento riñón es pura diversión. La señorita Marcus estará a cargo del entrenamiento de los campistas. Esto no estaba en los planes de ella. Ella solamente quería que los cerraran y ya. En lugar de ponerlos en forma, los lleva al parque de diversiones, los quiere estropear a como dé lugar. Pero sin darse cuenta acaba poniéndolos en verdadera condición y pasan las pruebas con éxito. A continuación todos se van a una excursión, pero al volver el campamento está cerrado y se han llevado todas las cabañas. Parece que todo el campamento será convertido en un estacionamiento. Temporalmente se irán con las ardillas y eventualmente serán enviados a otro campamento lejano. Y esto no le gusta a Patsy. Probablemente serán enviados al campamento de matemáticas. Laszlo no sabe qué hacer así que pide ayuda al cielo y se le aparece el gran frijol en un sueño. Laszlo se pone a buscar al gran frijol que es el que le ayudará a salvar su campamento. Conocen al gran frijol y se dan cuenta de que es el fundador de los campamentos. Dice que él mismo fue el que mandó cerrar el campamento riñón. El gran frijol decide reabrir el campamento riñón cuando le recuerda a Laszlo que los mejores años de su vida los pasó en este lugar. Ahora Lumpus quiere que todos se pongan a cavar en el campamento. Para motivarlos les dice que es que hay huesos de dinosaurio. Lo que en realidad Lumpus quería es que los muchachos caben para hacer los cimientos de su mesa de boliche. Él logra construirla. El problema es que Laszlo sigue cavando para encontrar los huesos de dinosaurio. Lumpus quiere que deje de cavar como de lugar y le ayuda a encontrar un hueso de dinosaurio para que lo deje jugar en paz. Podríamos decir que de todas formas fue culpa de él mismo por meterle esa idea en la cabeza a Laszlo y ya nada puede hacer. Ahora en el autobús Patsy le pide a Laszlo que se sienten juntos y él le dice que sí. Todos los niños están confundidos y asombrados pero Laszlo no ve ningún problema. Solo que es una guerra entre niños y niñas que no los deja convivir. Incluso sus amigos quieren impedirlo. Después de ti Patsy. Gracias Laszlo. ¿Aún vamos a sentarnos juntos Patsy? Claro Laszlo. No, no lo hagas Laszlo. Haré cualquier cosa para evitar que te sientes junto a ella Laszlo. Los del campamento riñón se dan cuenta que pueden ser amigos de las ardillas pero les cuesta demasiado trabajo. También a ellas. Nuevamente el consejo de legumbres se reunirá y Lumpus será orador principal. ¿Qué podría salir mal? Total que ese mismo día Laszlo y sus amigos se entretenían con un juego de química y por accidente hicieron volar su cabaña. De acuerdo con las reglas deberán quedarse con Lumpus mientras les consiguen una nueva cabaña. No lo dejan dormir en toda la noche así que al día siguiente no se puede despertar. Laszlo lo ayuda llevándolo a la asamblea como si fuera una marioneta. Lo cierto es que el discurso es un éxito aunque solo se la pasó tirándose pedos y roncando. Ahora la señorita Candor va a estar fuera por un par de días. Le pide a Banano que la supla un mes y que se quede al frente del campamento ardilla. Las chicas del campamento ardilla tratan muy mal a Banano haciéndolo hasta llorar. Entonces se empieza a convertir en un Lumpus, alguien desagradable y malhumorado. Hasta que una tormenta de granizo las acecha y tiene que salvarlas a todas. Las chicas lo ven como un héroe. Y ahí Banano demuestra que es un campista más que capacitado para enfrentarse a los peligros de la naturaleza. O sea, un verdadero campista, el único campista de todo el campamento, tal vez de toda la serie. Ahora de casualidad se encuentran con una cabaña que no conocían, donde al parecer pueden emitir una frecuencia modulada de radio. Todos se divierten emitiendo lo que quieren pero Edward a la fuerza quiere hacer un monólogo solo que a nadie le gusta en principio. Al rato llegan unos changos y se apropian de la radio. Ahora Lumpus se da cuenta que ya está muy viejo aunque solo tiene 29 años. Y no, no es para tanto. Más bien ha tenido muy mala vida y sí parece como si tuviera 58. Es su cumpleaños y quiere retirarse del campamento. Pero no puede retirarse hasta que no tenga un hijo. ¿A quién heredarle el cargo? En realidad no es necesario, él puede retirarse y ya. Nadie lo va a extrañar. Laszlo le regala una foto suya por ser su cumpleaños. Pero como se la deja en su árbol genealógico, entonces Lumpus cree que el heredero del campamento será Laszlo. Tu querido y viejo padre ha decidido que es hora de retirarse y quiere pasarte la antorcha. Todo esto ahora es tuyo. ¡Órale! ¿Quién pensaría que mi papá era dueño del campamento, riñón? Como Lumpus se quiere zafar del campamento como sea se lo deja a Laszlo y ya. Lumpus no lleva ni 20 minutos fuera del campamento cuando ve que todos son más felices cuando él no está. Y eso le da mucho coraje, así que regresa al recuperar el campamento y Laszlo se lo regresa sin problemas. Ya de vuelta en el campamento, Lumpus se da cuenta de que los chicos tienen un periódico, pero nadie lo lee. Los del periódico le piden ayuda pero él los manda a la corneta. Pero cuando Laszlo mete mano a este periódico se convierte en uno muy interesante para todos. Lumpus se entera y cree que el periódico se ha vuelto muy popular porque cree que hablan mal de él. O sea, todo se trata de él, ¿no? Cosa que no es así, pero Lumpus llegará hasta las últimas consecuencias para enterarse. Incluso se quiere hacer el muerto con tal de que le enseñen el periódico. Pero se encuentra con que no todo en la vida se trata de él. ¿Hámster local construye cepillos de dientes con palillos de dientes? ¿Acaso están dementes? ¡Sono un montón de lunáticos! ¡Ustedes y su tonto periódico! ¡Eso es lo que pienso de su pedazo de basura! Ahora para variar, Edward, cansado de Laszlo, quiere irse del campamento de una vez por todas. Prueba de diferentes maneras pero simplemente no lo consigue. Edward se encuentra con que el resto de campistas también se quieren ir, incluidos Laszlo y sus amigos. Por lo que aunque Edward se salga del campamento, sigue con Laszlo. Entonces no tendría sentido su partida. Como venganza por todo esto, Edward quiere hacerle la vida imposible a Laszlo. Cosas como darle mucha agua y alejarlo del baño para molestarlo y hacerlo sufrir. O regalarle un pañal con el que supuestamente se iban a burlar de Laszlo. Pero Laszlo siempre le da la vuelta a cada una de estas situaciones y les hace creer a todos que es la parte del traje de un astronauta, por ejemplo. Edward enloquece pero de nueva cuenta debe aceptar que Laszlo ganó y que siempre va a ganar. De pronto se aparece el comandante Juha. Él quiere que su hija Patsy aprenda a ver lo que es un chico. Pero ella no es alguien que necesite saber qué es eso, lo tiene demasiado claro. Juha quiere monitorear muy de cerca el que nadie se enamore de ella. Juha descubre que de hecho es Patsy la que está enamorada de uno de los campistas, pero se rehúsa a decirle quién es. Obviamente es Laszlo. Juha se vuelve loco por saber quién es el chico del cual se enamoró Patsy, pero nada puede hacer. Y se queda con el coraje. Laszlo y Banano están emocionados por la entrega del nuevo manual de los campistas. Samson entregó equivocado los manuales de exploradores. El de los niños fue entregado al campamento de las ardillas y viceversa. Los del campamento riñón siguen al pie de la letra el manual sin darse cuenta que era de las chicas. Al rato acaban todos afeminados, maquillados y delicados. Que es a donde los orilló el manual para ardillas. Lo chistoso es que realmente no tienen ningún problema, simplemente lo disfrutan. Ahora entregan el premio a la cabaña más limpia. Esa es la jalea. La cabaña que en principio pues era la peor de todas, hasta ratas tenía. Se han ganado una cena en el leñador carnívoro. Un restaurante muy bueno. Ahí Laszlo y compañía se da cuenta de que el campamento no está en el mapa. Así que piensan una forma para que salga ahí. El tema es que los otros lugares le pagan al restaurante por estar ahí, pero riñón no. Para que el campamento esté en el mapa del restaurante, Lumpus deberá hacer un reto que es comer muchísimo. Y lo consiguen. Primera cosa que hace bien Lumpus y creo que la única. Después el enfermero no quiere comer en compañía de los campistas ya que comen con la boca abierta, avientan la comida y huelen feo. Pero Lumpus lo obliga a hacerlo de todas formas. El enfermero exige un mejor trato o por lo menos que no le digan enfermera de broma. Al no conseguirlo se va al campamento de las ardillas. Casual, cuando se va el enfermero, Lumpus se enferma. Tiene que rogarle que vuelva. Él le ayuda a Lumpus y vuelve porque dice que de todas formas se aburría con las ardillas. Ya que nunca se enferman. Tienes razón, no lo he apreciado. Pero lo necesito para hacerme sentir mejor. ¿Y qué le parece enfermerito? ¿Qué le parece quién? ¿Enfermero? ¿Enfermero qué? Enfermero. Ahora viene un día del payaso en el campamento y Laszlo no quiere salir porque les teme por un trauma de la infancia. No sale pero luego Lumpus dice que seguirán haciendo días del payaso. Suficiente para mantener encerrado a Laszlo. Y además porque Lumpus quiere que lo entretengan los campistas. Quiere que los campistas sean sus payasos personales. Algo denigrante para todos pero es clásico de Lumpus. Ahí es donde entran ustedes. Cada día un explorador será un payaso y hará payasadas para mí. ¿Eso es legal? Lumpus acaba disfrazado de payaso y de perseguir a Laszlo llegan a Montaña Payaso. En realidad a Lumpus le gusta pero Laszlo cree que necesita ayuda. Laszlo consigue rescatarlo aunque pues por primera vez Lumpus era feliz con esos payasos. De hecho Laszlo encierra a todos los payasos en un carrito. Ya ven que los payasos llegan en un cochecito y por eso. Tengo algo a lo que ningún payaso puede resistirse. A todos los payasos les gusta meterse en un auto pequeño. A continuación sucede algo interesante y es que Edward le mete la pata a Laszlo. Y este se tropieza. Es en realidad una broma muy tonta si la comparas con todas las que le ha hecho. Pero Banano se entera y le exige a Lumpus una amonestación para Eduard. Eduard deberá hacer algo por Laszlo. Eso es acabar su lista de tareas pendientes del día. Cosas ridículas como limpiarle los dientes a un compañero o cosas así. Ahora Eduard quiero que le pidas una disculpa a Laszlo y hagas algo bueno por él. ¿Bueno? ¿Como qué? Lo que sea que Laszlo se lo dé la gana. Ser tan caritativo y desinteresado hace que sus compañeros lo estimen más. Pero no es la forma natural de ser de Eduard. Así que no dura mucho tiempo. Aunque podríamos decir primera vez que Eduard fue querido por sus compañeros. De pronto la señorita Candor tiene una nueva noticia y la quiere compartir con Lumpus. Se va a casar. ¿Algón quien Lumpus? Señorita Candor. Estoy comprometida. Sí señorita acepto acepto. Con el alcalde Pothole Macboker. Es una sabia decisión querida. Oye espera ¿qué? Lumpus intenta evitar que ella se case así que se viste de mujer. Creo que eso no era necesario pero como quiera que sea no le sale el plan. Lo que sucede es que el alcalde se enamora de él en lugar de su prometida. Así que ella se queda sin prometido. Después es el día del panqueque en la cocina del campamento riñón. Pero resulta que solo se lo dan a Lumpus. Esto hace enojar a Rino y se lo avienta en la cara a Lumpus. Rino tiene que ser castigado por Lumpus pero se le escapa. Y ahora es un renegado. Rino comienza a echarle a perder todos los planes a Lumpus. Hasta le componen una canción a Rino. Un corrido casi casi. Y por si no fuera poco en su exilio se la pasa burlándose de Lumpus. Hasta que Rino se cansa de ser un renegado y regresa al campamento. Después Laszlo decide ayudar en la oficina de correos debido a que Samson está enfermo. En la oficina postal pasan cosas muy malas y Laszlo ahora sufre de la mala suerte que tenía Samson. Samson no quiere volver a su trabajo. Pero mientras Laszlo sufre. Para acabar con la mala suerte Laszlo decide pedirle al supremo explorador del cielo que lo ayude. Voy a pedirle al supremo explorador del cielo que me devuelva mi suerte. Si pueden avísenle al señor Banano. Sería bárbaro. El supremo explorador decide regresarle su mala suerte a Samson. Es lo que le tocó cuando nació. Pero le dan otra oportunidad para elegir su suerte. Y le sale buena suerte al fin. Es momento de que Samson retome su vida pero esta vez sin más mala suerte. Pero se muestra muy ambicioso y apuesta un doble o nada. Vuelve a tirar de la palanca y de nuevo tiene mala suerte. Podríamos decir que desperdició su oportunidad por ambicioso. Llega el momento en que los niños del campamento de Lumpus ya no hacen travesuras y este se aburre en exceso. Al grado de pagarles para que hagan locuras. Lumpus quería buscar un conejillo de indias para que tocara una medusa y se encuentra con Samson. Decide ponerle la medusa en la cabeza. Lumpus se burla de él todo el día. Pero su fiesta se termina cuando llegan los padres de Samson. No sé por qué pensó que era buena idea retarlos. Ellos van por Samson al campamento. Samson vuelve a salir en capítulos posteriores. Pero pareciera que esta fue la última vez que asistió realmente al campamento. A lo mejor es de esos capítulos que escribieron como parte de un final. Pero que como los animaron antes, entonces salieron antes. En breve se ve que la señorita Kandor finalmente se va a casar. Y resulta que se anda casando con la tortuga Manfred. El problema es que él ya estaba casado y se cancela la boda. Yo me opongo porque él ya está casado conmigo. ¿Y conmigo? ¿Y conmigo? Pues lo lamento Manfred. No puedo casarme contigo. ¡Oh no! Es evidente que la señorita Kandor quiere casarse. Entonces Lumpus aprovecha para declararle su amor por fin. Entonces ella se casa con él. Esto le va a salir muy caro a Lumpus. Vivir con ella quiere decir que deje de ser tan marro. Pero Lumpus es el tipo de persona que se roba el catálogo de la ferretería para no gastar en papel de baño. Logran casarse aunque dentro de la nariz de Raj. No me pregunten cómo llegaron hasta ahí. Solo que así pasó. Así que Lumpus ha logrado su objetivo de casarse con ella. Se supone que la vida de Lumpus tiene que ir a mejor a partir de ahora. Pues ya logró uno de sus objetivos más grandes. Ahora excampistas dirigirán el día. Esos serán los hermanos mayores de Edward. Lo van a estar humillando para ejemplificar los ejercicios. Incluso tienen aterrado a Lumpus. Edward decide vengarse y los campistas le ayudan. Lo que hacen es perseguirlos con las cabañas. Que como se han visto en capítulos pasados son mitad auto. Después Lumpus es humillado por un sujeto. Total que hay una competencia de saltos a la que los campistas quieren participar. Ahí participará el tipo que lo humilló. Deberán entrenar al mejor sapo. Ese era el de Laszlo. En ese momento Lumpus aprende que la vida de un sapo es mucho más feliz que la suya. En el concurso Lumpus libera a todos los sapos. Y estos le roban su jeep al otro sujeto. Un capítulo muy random. Pero se nota algo en estos últimos capítulos. Y es que Lumpus es cada vez mejor persona. Pero esto se acabará pronto. Después Lumpus no quiere lavar ropa. Lumpus descubre que en vez de estar lavando ropa puede pintarse el pelaje. Y puede parecer tener ropa limpia. La idea de Lumpus se hace viral en todo el mundo. Y es que sí, lavar ropa es muy feo. Al no tener que lavar la ropa pudimos resolver el hambre mundial. Y la civilización ha gozado de un milenio de prosperidad y sabiduría. Resulta incluso que llegan unos viajeros del futuro. Es decir que gracias a la idea de Lumpus el progreso de la humanidad pudo ser tal que hasta acabaron con el hambre en el mundo entero. Esto gracias a que nadie perdía el tiempo lavando ropa. Así que ahora será admirado por la galaxia entera. Podríamos decir que son los sueños cumplidos de Lumpus. Y sin mucho esfuerzo. Solo que de pronto comienza a llover. Y todos se quedan encuerados porque se despintan. Así que todos vuelven a usar ropa. La cosa podría quedarse ahí pero de pronto llega la policía junto con el verdadero profesor del campamento. A decir que Lumpus es un farsante y se lo llevan a un manicomio. Los engañó a todos. Y lo peor es que él no es el profesor del campamento. Adiós profesor Lumpus. Órale fue un final feliz. Pero estamos totalmente desnudos. Y el alce que creímos que era nuestro profesor acaba de ser llevado a una institución psiquiátrica. Hay otro capítulo donde conocen a Santa Claus pero ese ya fue relleno. En realidad el final pues fue este. Todos descubren que Lumpus era un farsante. Lo cual pues era cierto. Y justo cuando le estaba empezando a ir bien en su vida. Pero bueno él tiene la culpa ¿no? Adiós. 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 Adiós.